¡Oh, ese más suertudo! ¡Oh, Ramón! ¡Oh, Ramón! ¡Ese más suertudo, Ramón! ¡Van cinco! ¡Cinco van, Ramón! ¡Cinco! Ramón, volvimos a la cancha, Ramón. Afónico, pero volvimos. El monumental, Ramón, volvimos. ¡Oh, Ramón! ¡Vamos! 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 Casi, casi, concha, casi Ya viene, ya viene Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Si no la hacías Si no la hacía Conches Magna Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi ¡Van cuatro, Ramón! ¡Van cuatro, vean! ¡Cuatro, vamos! ¡Van cuatro, vean! ¡Van cuatro, vean! ¡Van cinco! ¡Van cinco! ¡Van cinco! Ramón, termínalo Van seis, termínalo ya Termínalo ya, van seis Sin vos manejá, Ramón, sin vos